En la villa de Césped serán más de 300 uniformados que estarán disponibles en los puestos de votación tanto en la zona urbana como rural. Tenemos las respectivas coordinaciones con el Ejército también en la zona rural, en algunos puntos donde va a estar el Ejército Nacional. Igualmente, pues en las previas coordinaciones y las reuniones con la registraduría, con el fin de adoptar todas las medidas necesarias. En ese momento estamos fortaleciendo el tema de la revista de las sedes políticas, estamos con algunos dispositivos especiales también en registraduría y en el centro de cómputo. Tras decreto presidencial, en todo el país habrá ley seca desde el sábado 26 de mayo a las 6 de la tarde hasta el 28 de mayo a las 6 de la mañana. Tenemos comprometido todo el personal también para que se vigile y se cumpla este decreto frente a la ley seca. Entendiendo que no solo son los establecimientos comerciales como discotecas y bares, sino también la comercialización y la venta como en supermercados, tiendas y demás, también tiene que ser regulada por la Policía Nacional.